¡Bravo! 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 Cuando ven la cosa en serio, se levantan sus calzones. Bajan, bailan, no ven, van por el seno. Los pescados por el agua, pero es claro con suelo. Vengan por ellas, te mandan. Mi fieta linda, ¿qué voy a hacer si tú me quitas este querer? Mi fieta linda, ¿qué voy a hacer si tú me quitas este querer? Si tú me quitas este querer.